Hola mis chicas, chicos, bienvenidos a este unboxing en el que por supuesto os voy a charlar y os voy a prevenir Bueno, nuevamente estoy en un ratito antes de prepararme para ir a trabajar Ya os lo comenté en anteriores vídeos, o en ese vídeo que os dice de que el tiempo es un tesoro, ¿verdad que sí? Que bueno, ya lo sabéis, que estoy trabajando y el tiempo lo tengo súper contado, incluso para sentarme a grabar Entonces, bueno, hoy es un unboxing que para mí tiene parte importante, no solo porque una de ellas es una novedad Y la vamos a descubrir, o al menos tratar de descubrir en este momento, porque estaba probando aquí uno Hoy llevo puesto uno del Mercader de Venecia, un Petals, no sé qué, del Mercader de Venecia y es una gozada de perfume Pero bueno, hice comprita en, por supuesto, Arenal Perfumería, aquí está Y me mandaron, caray, visteis mi Instagram de ayer, os subí una fotografía Porque en esta compra me han mandado la muestra del nuevo Chateau Parfum ¿Vale? El nuevo perfume de Chateau de color blanco Y dije, tengo que hablar un poquito sobre ello Y mi comentario fue, uff, y ya lo he pedido, ya lo tengo pedido y ya viene de camino Sabéis que una vez que ya están en marcha, ya están en entrega, no puedes cancelar el pedido Lo hubiera cancelado, lo hubiera cancelado Entonces, bueno, ahora, sin desgranaros, porque lógicamente no voy a hacer spoiler a mí misma Os contaré más cuando llegue dicho perfume y hagamos la reseña, ¿vale? Pero ya lo estoy probando Y eso, ¿sabéis que me gusta? Siempre, con todo, haceros mis opiniones reales con el corazón en la mano No lo hubiera pedido Y ahora después os cuento por qué, ¿vale? Es importante Bueno, ¿qué perfume me he comprado? Porque estaba, me encanta, ya lo sabéis Las líneas de Le Interdit Que lo encontramos en, ya os le he dicho Por si luego me preguntáis dónde lo he comprado En Arenal Perfumería Que, por cierto, hay regalito que ahora os lo enseño Hemos pedido, he pedido el nuevo Le Interdit o de Toilette Que ya sabemos que existía una versión eau de Toilette Y cuando la vi, yo cuando la vi dije Ya han apartado la anterior versión EDT O sea, eau de Toilette Y nos plantan una nueva Dices, vale, pues vamos a ver qué tal También con sinceridad Incluso gustándome mucho Le Interdit Cuando he ido comprando los distintos Le Interdit Al final tan solo me he quedado tres Tres Le Interdit El original El de color negro Y el de color rojo Los demás Para mí iban estando de más ¿Por qué voy a tener todos los Le Interdit? Si al final los que más me gustan son esos O sea, el milésimal El anterior EDT Pues Se fueron, ¿vale? O sea, los puse en Wallapop Y se fueron a casa de alguien ¿Vale? Como le puede pasar al Shador Bueno Por la compra del Givenchy Tengo Nos han mandado Un punch Pone para Airpods Es como un llaverito Con Con esto de De Givenchy Bueno, cuando llegó a casa Casi hubo una pelea Para quién se lo quedaba Pues quién se lo va a quedar Quién ha pagado el perfume Pues yo Es para Airpods Pero dices, bueno, esto Le pones Estoy pensando En quitarle el llavero O más o menos Y ponerle algo Que sea un poquito más resistente Porque me da miedo Que muchas veces Estas cadenas Se la ve bastante buena Pero hay veces Que los llaveros Se rompen sin más Y fastidiarlo, ¿no? Pero aquí Fácilmente Puedes usarlo de cosmetiquera Como dicen mis chicas latinas Y poner un mini pintalabios O alguna cosita Mini ahí De Givenchy Así que está tan bonito Este es el regalito de compra Que viene con el Le Interdit Y lo vamos a ver, ¿vale? Le Interdit o de Toilette Me he comprado el de 35ml Lo que nos dicen En la publicidad De este perfume Es que han querido hacer Una botella O un envasado Que es más ligero En cristal Os digo yo Que pesará menos Que tendrá menos cristal Y las notas ¿Dónde tengo mi post? Si les espera Aquí tengo el de Chador Aquí el de un CK Que vamos a ver Y este es el Le Interdit Vale Tiene un montón de notas cítricas Cítricas frutales Tiene naranja Bergamota Naranja amarga y mandarina De flores Tiene nardo Sazar Jazmín Cistus Y fondito De almizcle Betiber Y hojas De pachulí ¿Merecerá la pena? ¿O no? No me lo puedo poner aquí Porque tengo el otro O sea Yo en cristal Lo veo casi igual ¿Eh? Sigue pesando Sigue teniendo El peso en cristal Los fijamos El tocho gordo De cristal Que tiene este perfume O sea Que más o menos En cristal Se ve bastante igual Pero si ellos dicen Que tiene menos Tiene menos Venga Me acuerdo De que el anterior EDT Tenía ¿Os acordáis Que tenía amapola Una amapola desaparecida? No es la amapola Del campo Que volvemos aquí Bueno Tiene mucho Del cuerpo De Le Interdit O sea Esa flor de nardo Pero está como Mucho más fresco Son unas flores de nardo Por supuesto Composición de flores blancas Con mucho nardo Pero la salida Es fresquísima Muy fresca Mucho más fresca Esto nos va a dar Otra vez Nos va a dar juego O va a dar ese aquel Con respecto A esos otros perfumes Que han ido saliendo Que tienen flores de nardo Notas frescas Entonces lo primero Que se nos pasa por la mente My way Otra vez Tenemos ahí Hermanos gemelos ¿Qué pasa con ¿Qué pasa con esta línea De Jivenji Y los My way? Este tono tan fresquito En la salida Con tanto Es mucho más ligero Y más fresco Que el primer Le Interdit Eso se nota A primeras Pero claro Lo pruebas Lo hueles Y de seguida Te vas La mente A esos otros perfumes Frescos Que juegan Con flores blancas Con nardo Notas frescas Fondo dulce Y demás Huele rico Huele muy bien Es una versión De Le Interdit Muy refrescada Con lo cual Bueno También pienso Que bien Como dice Marce Si vosotras Por allá En algunos países De Latinoamérica Entran ahora En verano Por lo cual Estos tipos De perfumes Os vienen Chulísimos Os vienen Genial Pero En mi caso Pienso Lo están lanzando Ya entrando Septiembre Estamos a 30 de agosto Y 31 Y Ya estamos En septiembre Aquí para septiembre Se supone Que ya empieza A refrescar Vale Entonces Este Le Interdit Hubiera sido Fantástico A primeros De verano Para ir haciendo También es verdad Y es una cosa Que vamos a ir viendo Ahora ya Y es que en breve Empiezan las Campañas Hacia navidad Y eso lo vamos a ver Pero enseguida Porque según Termina Muchas incluso De los De los equipos De marketing De las empresas De perfumería Y todo eso Tienen todo a gusto De vacaciones Y ahora Según llega Septiembre Empieza el trabajo Pero el trabajo Está enfocado En las navidades Y yo creo Que teniendo En cuenta La crisis Que se avecina O que viene Hacia acá Van a centrarse Mucho En tratar De hacer Unas ventas De navidades Por lo cual Nos van a Bombardear Con las novedades Con publicidad Con anuncios De todo tipo De perfumería Y van a empezar Muy pronto Así que Mucho cuidado Con dejarte Llevar Por la emoción Siempre os voy A decir En estos momentos Sobre todo Si la economía De una casa Pues es así Así No hay que dejarse Llevar Por los instintos Por lo que diga La gente Por probar un perfume Perfume en tres minutos En tres minutos Y es que la salida Te encanta Claro La salida Está hecha Para enamorarte En el primer olfato Pero luego Evolucionan las cosas Y cambian Así que Por favor Este año Hay que pensar Más con la cabeza Y con el bolsillo Lo vi en oferta Y dije Voy a ver Que tal Porque El CK1 Sock Para hombre Me pareció Un perfume Muy rico Lejos de lo que son Los CK1 Que son muy cítricos Para mí Sabéis que no son Mi estilo de perfume Y sin embargo El Sock De hombre Me resultó Muy interesante Bueno pues Está el Sock Por hair Aquí está El cual Viendo las notas Dije Ala Que notas Más chulas Y aquí sí que Podemos encontrar Algo interesante Veo que también Tiene su spray Como todos los CK1 Aquí está La botellita Y mientras Le voy a poner La cosita Huele rico Lo vamos a ver Porque este Ya se empieza A suavizar El interdit No es intenso Ya se empieza A quedar No suave Pero ya Está en intensidad Media Si os gustan Los intensos Nos vamos A las versiones Anteriores Bueno No lo tengo que oler Todavía Espérate Que nos dice Tiene Mirad Flor de la pasión Amapola Chocolate mexicano Frambuesa Narciso Jazmín El CK1 Shock for hair Así que Vamos a ponerle Un spray Aquí está Ay que me lo meto en el ojo Bueno Es un frutal Bueno La frambuesa Se siente Riquísima Pero como se nota También ese Chocolate Caray Que interesante Juvenil A más no poder Caray Pues huele Muy rico Frambuesa Con ligero toque floral Que luego lo Experimentaremos En la piel Como os he dicho No puedo ponérmelo En esta mano Porque llevo Un mercader De Venecia Huele fenomenal Huele riquísimo Muy juvenil Muy como Como diría Una de mis hijas De calle Para callejear Pero está Interesante Interesante Lo que lo compré En oferta Me pareció Una buena Combinación De aromas Y puede ir Muy muy bien Perdonadme que no me pare Más en él Porque lógicamente Lo testearé Pero quería hablaros Efectivamente Ahora si nos sentamos Y hablamos Del Chador Parfum Deux No voy a hacer La reseña No voy a deciros A qué huele No voy a deciros A por qué Me ha decepcionado Y por qué No tendría Que haberlo comprado Perfume que tiene Jasmine Rosa Magnolia Neroli Madreselva Y notas verdes Como vemos Aquí La botella Es preciosa Verdad Es una auténtica Preciosidad Pero incluso En cierto momento Llega un punto En el que dices Voy a comprar Voy a tener un perfume Solo por la botella Creo que en los momentos En los que estamos Es una auténtica Y Perdonadme la expresión Pero es una auténtica Gilipollez Es decir Voy a comprarlo Voy a tener Un perfume De alta gama Un perfume caro Solo porque La botella es preciosa Mucha atención Mucha atención Y cuidado Con las reseñas Opiniones Y todo lo que veáis De aquí en adelante De este perfume No digo porque sean engañosos No digo ni que sean Ni buenas ni malas No sé lo que va a salir No sé lo que van a decir Pero en este caso Si se os antoja Buscad un momentito Para ir Y probarlo Es un perfume Hecho a base De agua A base De agua Si Es un perfume Dentro de la línea De Dior De Chador El cual Bueno pues Como os digo Hecho Es muy importante Habéis visto Otras reseñas De perfumes A base de agua En el canal Tenemos algunas Y Tienen características Especiales Vale Dior nos puede decir Que está hecho Para que nos dure Absolutamente Todo el día Vale Para que sea Un perfume Perceptible Intenso Adorable Adorador Y muchos tipos De cosas Pero este perfume Según ya Lo he estado probando Como te digo No es Tampoco Lo que esperaba Y para mí Tampoco es Lo que Lo que Lo que Dios promete En esa explicación ¿Os acordáis Del perfume De Femme De Paco Rabanne Que ponía Long Lasting Y luego Pues hay muchas personas A las que Por supuesto Ni Very Long Lasting Ni Leches No No dura Todo lo que dura Entonces Por favor En lo que llega Que lo tengo pedido Os haré En cuanto llegue Pues primero Lo tengo que abrir Porque viene en compañía De otro perfume Chulísimo En el que También tengo Altas expectativas Cuando llegue Haremos el unboxing Y prácticamente Ya lo tengo testeado Quiero probarlo En la botella Muchas veces No No es legal Poner algo distinto En la muestra Que en la botella Porque eso sería Publicidad engañosa ¿Vale? O sea Lo que hay en una botella Tiene que haber En las muestras ¿Vale? Yo ya sé Que me voy a encontrar Ya sé cómo está reaccionando Pero cuando llegue Lo probaré En mi piel Y os haré La reseña Lo antes posible Pero Con esto Os dejo Ese tipo de mensaje No os dejéis Llevar por la emoción No os dejéis Llevar por Las historias bonitas Porque No digo que sea Un mal perfume ¿De acuerdo? Tiene características Especiales Y a mí Yo Cuando Uso Un perfume Para salir a la calle O sea Si yo me voy a comprar Un perfume De línea alta Caro Bueno Que además Tiene un aroma Muy relacionado Con el sabor De siempre Características Cuidado Tiene cosas interesantes Que hay que ver Cuando yo me pongo Este tipo de perfume Para salir Para Incluso Para trabajar A mí Que me gustan Los perfumes Intensos Que me gustan Los perfumes Que se perciban Olerme a mí misma Tener un aroma Explosivo E incluso Que resalte Ese tipo de cosas Yo Este perfume No me lo compraría Si yo quiero Un perfume Para mi casa Para el momento Más relajados Incluso Esos aromas Suaves Que sí que los tengo Tengo Los últimos De la línea De Kenzo Que son Los Kenzo Estos tan bonitos Que son el homenaje A Kenzo Precisamente Que son más relax Y son unos aromas Preciosos Ya tengo ese tipo De perfume Ya tengo perfume Para estar en casa Como el de té verde De Adolfo Domínguez Ese tipo de aromas ¿Vale? Entonces Cuando me llegó Esta muestra En la compra De Arenal Lo primero Que pensé Es No voy a reseñar La muestra Voy a esperar A que me llegue El perfume Porque ya no lo puedo devolver Viene de otro país Y Deciros No os adelantéis Intentad probar Las cosas No en los primeros minutos No os guiéis Por los tres primeros minutos Que Tiene unas características Especiales Tan especiales Como Un perfume De este año Que ya reseñé En el canal Y que se fue a buscar Una casa adoptiva Precisamente Tengo aún El dilema Estoy sopesando Si este perfume Cuando me llegue Me lo quedo O lo pongo bien Gua la pop Llega Lo grabo Hago cuatro fotos Para el Instagram Y le busco Un mejor hogar Porque Hay personas Que gozan De este tipo De perfume Vuelvo a decir Es un perfume Al agua Pensado Para pieles Que O Sienten alergia Hacia los alcoholes Hacia los Productos sintéticos De algunos perfumes Y demás Y no han creado Y no han creado Al agua ¿Vale? Habrá personas Que lo vayan A disfrutar De verdad Yo En este momento Digo Joder Lo caro que es Si lo llego Si llego Si llego a probar La muestra Antes No lo compro ¿Vale? O sea Yo aún misma Me tengo que plantear Si me lo quedo O no Y por eso Para mí era Súper importante Contaroslo Esto tal cual Un mini adelanto De Y Y Lo veremos ¿Vale? Intentaré ser Justa Voy a tratar De ser justa Con el perfume Porque entiendo Que Que El estilo No va conmigo Y habrá personas Que sí Pero Esto es Una advertencia Para Las mil millones De veces En las que Nos emocionamos Con un nuevo lanzamiento Nos emocionamos Con lo que vemos Con lo que oímos Incluso con la publicidad Que nos da la marca Y nos lanzamos A la piscina Nos gastamos Unos dineros Que podemos Gastarlos mejor Porque luego resulta Que lo que compramos No está dentro De nuestros gustos Así que Bueno Espero No sé lo que va a tardar Espero que llegue prontito Y nos ponemos Manos a la obra Y luego también Tened en cuenta Que El tiempo También lo define Mis nuevos horarios De trabajo Con lo que Intentaré grabarlo Lo antes posible ¿De acuerdo? Así que Aquí lo dejamos Si has probado Alguna de estas cositas Si quieres opinar Hazlo abajo En los comentarios Venga Me voy Que me tengo que preparar Para muchas cosas Adiós Adiós ¡Gracias! 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 Adiós